Si quieres que te salude en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es ir a mi página de Facebook que está en la descripción, dejar tu me gusta y activar en la selección de noticias ver primero y te saludaré en mi siguiente video. Hola amigos y bienvenidos sean a la parte número 2 de Super Smash Bros Ultimate, el mundo de las estrellas perdidas y bueno, vamos a continuar a ver donde nos lleva esto. Recuerda dejar su me gusta porque cada 600 me gusta liberamos la siguiente parte amigos. Y esto tiene como una vallita, es como un pueblito y pues no podemos acceder. Allá a la derecha podemos ver en la parte derecha superior un botón. No sé qué onda amigos, vamos a ver el mapa completo y pues hemos avanzado un poco, vamos a ver qué tal luego se dan las cosas. Vamos a utilizar a Martz porque lo desbloqueamos hace poquito y pues bueno, para darle variedad a la serie, ¿no? Y utilizar personajes distintos, yo solo estoy esperando que salga Link y yo un Link. Porque, pues ya saben, ¿no? Porque soy celdero. La manera de correr es de sprintear, mírenlo. Don Bongo y hacia arriba está Rain, vamos con Don Bongo. Representado por el ReyDDXXL, el rival se moverá más rápido tras un tiempo, el rival será gigante, el rival se moverá más lento. Están las drogas amigos, completamente. Ahí está, ahí está. Vamos a ver qué tal. Bueno, este no es por... Por stocks, digo, por HP. ¿Qué, qué, qué, qué? Toma. La música la amo amigos. Es la mejor. Qué conveniente haber elegido a Marta aquí. Adiós vaquero. A ver, vamos a mandarlo para allá. ¡Muerte, crack! Por favor. Oh, yo dije cometió suicidio, pero no, cayó allá. Está bastante pesado, ¿eh? Tiene mucho daño y aún no lo hemos podido mandar a volar. Claro, es muy grande, puede volar rápidamente a la plataforma. Y bueno, Mart no es de mis mejores personajes, cabe mencionar, ¿verdad? Pero eso sí tiene mucho rage y con un Smash bien cargado, puede mandarme a la lona y casi lo hace. Tiene incluso Smash. ¡No, no, no, no! Eso se pudrió. Creo que es GG para mí, amigos. ¡Ah! Me venció. No sé cómo lo hizo. Bueno, sí, con el Smash Final. Tiene su chiste, ¿eh? Cada personaje. La verdad es que elegí un mal momento para cambiar a Mart. Eso, sumémosle mi manqueza. Y que aún no me acostumbro a este nuevo Smash porque no, no es lo mismo, amigos. Hay que acostumbrarse, ¿eh? Vamos a spamearle ahí. ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Se mató! Y vi, nivel 64. Tenemos dos esferas de habilidad y a Don Bongo. 135 PS y cuatro goldones. Me dieron pocos goldones porque, pues, perdí, perdí. Pero bueno, no pasa nada, amigos. No pasa absolutamente nada. A ver si ha desbloqueado como que esta parte del humo, ¿no? Muy bien. Plakapum, ¿no? Representado por Wario. Vamos a ver el nuevo espíritu que me dieron. Y es este de nivel 1. Me da ataque 1. Me da ataque Igneo. Y si se fijan, no da la posibilidad de agregar nuevos espíritus. O sea, es un espíritu y ya está. Vamos contra Plakapum. Que tiene a... A Wario. Y a Warios, porque son varios. Tranquilos, amigos. ¡Oh! Todos me están envistiendo. ¡Qué chido! Me recuerda mucho. Ya saben a qué. A ver. Relájense, brothers. Tómenselo con calma, amigos. Me están envistiendo como toros, ¿eh? Ah, mira, mira. Les hago el... Ahí está. Perfecto. Toma. Uno, dos. Adiós. Adiós, vaquero. Pues ahí está. Lo cargamos mucho. Cargamos una barbaridad del smash, ¿eh? Ahí está. Plakapum. Y bueno, nuestro espíritu va a subir a nivel 11. Muy bien. Tenemos una esfera de habilidad. Cuarenta y seis goldones y poco más. Si le dieras un Q a otro combatiente, se enfadará con él y no contigo. ¡Oh! Qué buen hack, brother. Bueno. Grill. Representado por Jiggle Puff. El rival irá derechito hacia los objetos. Vamos a ver la formación, amigos. El espíritu que nos han dado era este. ¿Qué hace? El espíritu... No me dice qué hace Plum, ¿verdad? No, no, no. No me dice. Como este. Que tiene ataque a Ignio. Pues bueno, vamos a seguir con este. A ver qué tal. Tienes desventaja en el triángulo de atributos. ¿Quieres combatir de todos modos? ¿Tengo desventaja? Pues al parecer hay que buscar la ventaja y cosas así. A ver, este que es un neutral no me debería dar desventaja porque es neutral. Así que nos quedamos así. Esto del círculo de atributos debo de estudiarlo más, ¿eh? Porque no me quedó muy claro la primera. No le puse como que tanta atención. El combo ha cambiado, ¿eh? El de Mart. A ver. Bueno, eso se referían con que iba a ir directo a los objetos. No lo agarró, pero ahí estaba. A ver. Adiós, vaquero. ¡Ay! A ver, vamos a caer ahí. Ahí está. Lo clavamos directito, ¿eh? Directito lo mandamos. Ahí está Grill. Veinte goldones, una esfera de habilidad. Creo que nos faltan como tres para tener otro en el árbol de habilidades, amigos. Para pegar un poquito más. Nos vamos a ir por la rama ofensiva y no por la defensiva. Supongo que eventualmente ocuparemos la rama defensiva y tal. Ok, escarabajo de un indicente. Gana este smash por energía antes que se agote el tiempo. El enemigo intentará huir de ti. Y es representado, pues, por un Squirrel. Vamos a ver qué tal. Esos que huyen de mí no me agradan mucho, ¿eh? La verdad. Maldito escarabajo. Supongo que es muy... De esconderse y tal. ¡Oh! Es de oro. ¡Ey! ¡A la mierda, men! Pues ya está. Yo que no soy muy bueno y... ¿Y esta cosa huyendo? Ok. Ahí tenemos. ¡Wow! Pegó una barbaridad. ¡Wey! El tiempo es muy poco. ¡Vamos, vamos! ¡Crack! Quedan 30 segundos. ¡Perfecto! ¡Vamos, Squirrel! ¡Ay! La verdad es que cada reto es distinto, ¿eh? Lo hace interesante. Perfecto. Dos goldones. Bueno, 28 goldones y dos esferas de habilidad. Vamos a ver la rama de... De habilidad. A ver qué tal queda. A ver si la podemos ya subir. Bueno, el arco de habilidades, ¿verdad? Tenemos dos. Faltan dos más. Muy bien. Dos más y ya estamos listos. Voy a ver. Y más para... ¿De nuevo? ¿Qué pasa? Obstáculos que cierran el... Para avanzar. Los caminos... Espíritu para... Y por el supuesto correspondiente. Voy a avanzarlos como... Y más para... Lo tengo. Interesantos. A ver. Gana antes de que se agote el tiempo. El rival será más fuerte tras comer. El rival atrear a los objetos cercanos. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver qué tal... Se da contra... Britanny. ¿Listos? A ver. Así que la idea es que va a estar... Va a estar comiendo. Va a estar papeando. Y pega fuerte. Ya... Ya quiero cambiar a... A Mart. Porque la verdad no... Uy, ya comió, eh. Ya comió. ¿Sabes qué? Este lo voy a terminar cambiando. Lo voy a terminar cambiando, amigos. Ay, no. No cambié. La verdad es que no se me da mucho. Voy a utilizar a Kirby. O a Mario. Y la verdad no quiero seguir perdiendo. Porque me van a dar pocas esferas y pocos goldones. Aunque bueno, los goldones, ¿qué? Pero las esferas. Y pega una barbaridad, eh. Está bufadito y todo. Madres. What? Está bien bufado. ¿Le di continuar? No, por error otra vez no. Déjame salgo. Porque la verdad es que no creo poderle hacer nada con Mart. Y la verdad es que está difícil, amigos. O igual aquí es donde ocupo más aguante. Porque si tengo mucha op... Bueno, ya. Esta es la última. Ve, o sea, 29. No. Ven, brother. Ey, esa comida no es tuya, desgraciado. Déjamela a mí. Lárguense ya. Lárguense, por favor. Ya sacó a sus fucking pigments. Uy, es un perfect chill ahí. ¿Vientos? Hijo de su madre. Es un desgraciado, eh. La verdad es que está difícil. Y sigue comiendo, si se fijan. Ahí está. Lo vencimos. Pero ya Mart lo voy a dejar de utilizar, amigos. La verdad no sé. Nada. Mira, me dio cuatro. Flor dañina. Aperativo grande. Mucho nivel. Y abritan. Y al parecer este sí estaba como que difícil. Utilizar sets con los espíritus más fuertes. Es una técnica muy sabia. Sin embargo, si ganas combates empleando un set débil, obtendrás más recompensas. Entonces, ahorita como que teníamos un set débil y por eso nos dieron mucho. Oprime el botón Y para elegir automáticamente espíritus sugeridos por la consola. Oh, muy bien. Pues, si no has entendido mucho el tema, presionas Y en el control de cubo y terminas obteniendo lo más beneficioso para ese combate. A ver. No, no podemos. ¿Qué es esto? Uy, una esfera de habilidad por 10. Bueno, 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 bueno. Vamos al árbol de habilidades que voy a completar dos mejoras, al parecer. Escudo se vuelve más resistente. Y daño a escudos. Me voy a llevar este. Porque si bien quería ir de manera ofensiva. La verdad es que acabo de ver que no lees toda la ofensa. Hay algunos que pegan barbaridades. Vamos a continuar por aquí. Vamos a continuar por aquí. O quizás y en estos momentos, amigos. No sé, no me... No sé. Por ejemplo, el espíritu que va a abrir la parte de abajo no está aquí. Entonces, a lo mejor hasta después pueda venir. ¿Quién sabe, amigos? ¿Quién sabe? Pero vamos a darle así. Vamos a utilizar a... Mario. Sí, a Mario. Bien. Vamos contra Vomitor. Vamos a ver la formación y vamos a probar esto. ¿Qué es la sugerencia que el juego me da? Sugerencia. A ver, retirar. Y sugerencia es este. A ver, y este de sugerencia. Pues ahí está. Me da ese. Pero la verdad es que este no me agrada mucho. Y la verdad es que la mayoría de los que tengo no son como que tan buenos. El que tengo ahorita de secundario me va a traer los ítems. Y el primero, pues no sé qué. A lo mejor me da más ataque y tal. Uy, estoy lento. Estoy como... Como que... Ah, mira, en esta baba. Sí, sí, sí. No leí bien lo que hacía. Y pues ya está. Se fijan como que tengo un brillo. Es por mi... Espíritu. Tengo una... Toma, brother. Cálmate, cálmate. Se curó comiéndome. Pues la verdad es que la dificultad aumenta conforme... Avanza la cosa. Así que... No veo muy descabellado el hecho de que algunas personas lo tengan que poner en fácil, ¿eh? Vomitor obtenido con 5 golpones, 2 cero de habilidad y 105 PS. Muy bien. Perfecto. Vamos a darle Torres Merluza. Ese es uno de los escenarios nuevos de Splatoon, amigos. De Splatoonator. De Splatoonator. Bueno, bueno. Aquí hay un personaje ya. ¡Rabbit Kong! Representado por Donkey Kong. El rival da puñetazos y codazos más fuertes. Vamos a ver la formación. Vamos a retirarlo y pedir la sugerencia. Y me da este. Perfecto. Al parecer, el poder es lo que vamos a utilizar en este combate. Donkey Kong. Muy bien. Contra Rabbid Kong. Obviamente, ¿no? ¡Uy! Tiene una velocidad superior, ¿eh? ¿Está dormido? ¿Está dormido? Uy, hubiera sido cool haberle dado, pero bueno. A ver, hay un Smash muy fuerte. No, no, no se prestó. Perfecto. Estuvo fácil, ¿eh? Yo pensé que iba a estar un poquito más complicado. Y vemos que no. Ahí está Rabbid Kong. Bufadito. Si guardas un set de espíritus, también podrás usarlo en modo Smash. Bien. Contra los amigos, ¿no? Porque todos le dan a For Glory Pac-Man. Bueno, estoy en desventaja con este set. Por el cual lo retiro y pido sugerencia. Ataque mágico. Y las sugerencias que me dan son estas. Porque pues son habilidades muy light. Muy light. Muy chiquitas. Vamos a ver. Vamos a sacar a Pac-Man, amigos. A Pac-Manelo. Joder, cajón. Está, está, está loco Pac-Man, amigos. Está loco Pac-Manelo. Espérate, güey. Oh, déjame tirarte Smash, por favor. Bueno, está bien. Te voy a buscar con más ataques ya. ¡Turru, turru, 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 turru! ¡Toma! Tu mamá la vas a traer con esa cosa. Adiós, vaquero. Obviamente va a llegar con su... O sea, está súper broken y mis perros ladran. ¡De emoción, amigos! Creo que ya fue el chavo. No, no, sí llega. Ahí está. Es genial eso de poderlos dejar cargados mucho tiempo, eh. El timing se hace muy fácil. ¡Wow! Me dieron muchas esferas de habilidad. Lo cual me va a permitir mejorar mis cosillas. Pero vamos a ahorrar unas cuantas esferas para luego mejorar algo que me pida bastante... Bastantes. A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es esto? ¿Mandó fuego? ¿Fuego aquí en a mí? ¿Cayó fuego ahí? ¿What? Pues ahí va el mapa. Es como alguien malo. Pues... ¡Vamos a ver! Vamos hacia allá, amigos. Está medio loco esto. Sakura de Fire Emblem. Derrota al combatiente principal para ganar. El rival recupera energía regularmente. Representado por Canela. Por primera vez voy a ver a Canela en combate. ¡Madre mía, Willy! Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, locos. Ahí está, mira. La Canela, brother. Es tan criticada. Amada por pocos, pero más criticada. ¿Qué? ¿Y Corrin qué hace acá? ¿Qué? ¿Aguanta mucho? Pega poco, pero aguanta mucho, eh. A ver... A ver... Me voy a quitar de aquí porque no estoy muy cómodo jugando en esa parte. ¿What con... Con Canelita, eh? Me, me pegan una barbaridad entre los dos. Espérense, montoneros. ¿Por qué avientas agua? ¡Lárgate! ¡Oh, Corrin me terminó dando. Malito Corrin. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo, amigos. Canela está bastante dura. Está durísima. Y supuestamente estamos usando los espíritus recomendados. Recomendados por la vida. Así que vamos a ver qué tal. Aunque por lo que veo ahora... También entre ellos se pegan, eh. Muy poco. Pero se pegan. Le pegamos a Canela. Tenemos un buen de daño igual nosotros. Me gustaría... Borrar a Corrin. Velas, sigues curando la desgraciada. ¿Me trajo desde Timbuktu? Adiós, Canela. Toma, Canelón. Adiós, tú. Toma, para ti. ¡Ah! Ella me gana los ataques, eh. ¡Lol! ¡What! ¡Lol! ¡No! Eso es bullying. Vamos otra vez. Y si no, voy a intentar con Kirby. Porque con Pac-Man no voy a dar una. Aunque siento que mis espíritus están malos ahorita. ¿Me pondré más defensa? No lo sé, amigos. Está difícil la cuestión. ¡Ah! Ya ni los eventos. Ya ni los eventos. Y eso que esto apenas comienza, ¿no? No quiero ver cómo estén los espíritus en el final. A ver. Es que Corrin ni siquiera está en combate y está dando lata desde allá. O sea, sé que soy noob, ¿no? Pero está difícil la cuestión. ¡Ya, Corrin! La clave será darle a Corrin primero. A ver. ¡Wow, wow, wow, wow! Sale hacia arriba el hidrante. ¡Pérate, Canelita! A ver, esa pistola... Con esa me mataron ahorita. ¿Qué? Me... La tiré y me dio a mí. A ver... Vamos a spamearla a ver qué pasa. Bueno, se acabó. Era muy bueno para durar. ¡Ah! Cuando cargo el smash... Oh, buena, 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 buena. Esto me puede servir. ¡Ay, no! La estaba guardando para cambiarme de posición y tirarla y sacarlos del stage. Y Canela me terminó rematando con un smash. No sé, amigos. A ver, vamos a cambiar al combatiente. Aunque siento que con Kirby me va a ir peor. O sea, me va a ir peor. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal. Vamos con espíritus. Vamos a sacar a... A mi Eevee, que es neutral y está muy leveleado. Vamos a dar este que me da resistencia a las armas. Y pues, vamos a intentarlo. ¡Maldita Canela, en serio! Esa carita es pura maldad. Canela es pura maldad, amigos. A ver, ahí estamos. Lárgate, Canela. Los dos se curan, ¿eh? Kirby, eres un dios. Vamos, vamos. Bueno. Muerte, Canela, por favor. No, no. Vamos bien como para que me ganen. Ya me están dando el bullying aquí de mi vida, ¿eh? Canela se sigue curando. Los dos se curan, ¿eh? A la velocidad, a la luz. Ahí está uno. No, no me quiero acercar mucho porque... Son buleras. Son buleras las dos. Ya, Canela, muérete. Uy, la pistola del narcotráfico. Con esta ganamos. No, 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 no. ¡Esa porquería que hizo! ¡Vamos! ¡Vamos! Agarramos a uno aunque sea. Y el otro da de laterales. Vamos a darles un spam aquí rico. A ver qué podemos lograr. Pues ya está, hemos logrado eso. Tenemos mucho daño encima. Y ellos, felices de la vida, ¿eh? No, creo me van a ganar. Me van a ganar. No, es que está muy difícil. Está difícil este reto. Bueno, este espíritu está muy difícil. Se curan y meten un buen. Y como que no se dejan sacar del escenario. No, no sé, amigos. No lo sé. Ya me estoy frustrando. Pero pues, bueno, son cosas de esto. No lo quisieron hacer fácil, ¿no? Así que vamos a intentar con Mart. A ver qué tal, amigos. No se me da mucho. Pero creo que Mart pega mucho, literal. A diferencia de los demás. Creo que puede ir bien la cosa. Y estos desgraciados. Ok. Ok, esto pinta. Pinta para bien, amigos. Lo podemos hacer. Vamos, vamos. Así se puede, ¿eh? Que sin... Que sin corrin. Y sin tanto daño. Ya igual y puedo hacer cosas. Igual y puedo hacer cositas interesantes. ¡Toma! Canela desgraciada. Ok, amigos. Ok, ok. He demorado mucho en poderle ganar. Pero ya estamos. Confío en inmunidad al veneno. Es de apoyo. Nos dan muchas cosas. Y bueno. He cambiado en este momento. Mi apoyo. Por uno. Que el juego me recomendaba. Y cambié de personaje. Y lo pude lograr. Esto quiere decir. Que pues efectivamente, amigos. Habrá algunas veces. Que sí tendremos que cambiar. A utilizar nuevos combatientes. Para poder superar cierto tipo de proezas, ¿no? Muchas de las veces. Aunque tengamos este y sea nuestro mind. Pues va a ser un poquito más difícil. Y con ciertos otros. Perdón. Combatientes. Como el ejemplo Mars. Que tiene más ataque. Pues no se pudieron curar tanto. Pero bueno. En este episodio. Hemos visto muchas manqueadas. Y hemos visto. Como en verdad. Los espíritus influyen. Y como en verdad. Los personajes. También influyen. En cierto tipo de retos. ¿Verdad? Digo. Depende del nivel del jugador. Porque luego va a llegar el men. Que sea main kirby. Y diga. Está facilísimo. Y yo sí. Bueno. Pues tú, carnal. Pero pues bueno. Para la gente normal. Pues no tanto. Pero hasta aquí va a quedar el video. Espero les haya gustado. Si es así. Por favor. Dejen un gran me gusta. Suscríbanse. Y recuerden. 600 me gusta. Y subimos la siguiente parte. Hasta luego. Bye.